bueno pues yo soy redbus y aquí vamos a probar este nuevo juego que me tiene muy invitado llevo jugándolo como dos meses y ya dejé el play y el win y ese tipo de cosas así que vamos a empezar la primera pantalla es esta cuando uno lo abre bueno como tengo amigos ya me envió energía la energía es para jugar vean como como ven tengo aquí varias energía tan 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 vean 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 bueno vamos a jugar entonces después nos aparece esta pantalla vamos a ponerla ahí está en esta pantalla vemos nuestro nivel yo soy nivel 135 aquí la energía que me queda para jugar cada batalla te gasta 10 aquí mi dinero que tengo mi oro expulsó para comprar monos y ya es todo esto lo puedes comprar con oro y bueno aquí mandas a tus monos recoger dinero son misiones pero entonces aquí vamos a enviarlos unos tres minutos vamos a enviar a todo vamos a enviar al capitán américa son todos los que tengo a mafros aquí te dan dinero y te dan experiencia para tu mono para que suba de nivel el máximo es 12 por ejemplo este que tiene nivel 10 me da 60 más y bueno vamos a empezar las peleas vamos a elegir primero aquí puedes comprar cosas en la tienda armas y bueno lo de cualquier juego no y aquí en escuadrón eliges a tu mono que quieres que hay diferente tipo de clases están las los detonantes los estrategas los guardias los combatientes y creo que ya ahorita ahorita lo voy a aplicar eso elegimos mis armas aquí esto esto te da poder vida aguante más vida yo tengo este cuesta cuchilla tengo este tengo este tengo este pero puedo cambiarla estos son mis armas que he juntado en el juego como verán por ejemplo se compara con esta con la que tengo yo yo hago 922 y se llena más así hace menos tengo las mejores armas ahorita que puedo conseguir y vamos a pelear entonces aquí es para jugar contra otro cuate otra otro rival y aquí para hacer investigaciones de nuevas armas para que en la tienda aparezcan las nuevas armas bueno aquí tenemos a mis amigos que tengo en el facebook todos de los avengers aquí puedes ver por ejemplo de un amigo que tengas tú es de su perfil cargando vamos ya está pues de las armas que usa los héroes que tiene y bueno y aquí su aplicación y a jugar se ha dicho esto están juntando dinero porque el dinero nada más sirve para comprar armas por ejemplo yo tengo 522 y el arma que tengo aquí está en la tienda ya me costó es esta me costó 97 mil pero bueno ya puedes comprar uniformes para que te hagas de este tipo de clases detonante guardia espía combatiente no sé qué aquí cosas que ahorita vamos a usar y aquí para que todo sea más fuerte y ahora sí estas son las misiones son 10 capítulos y ya casi va a ser el 9 y el 10 yo estoy si juntas cinco estrellas en un capítulo por una estrella te dan dinero por dos te dan dinero por tres te dan experiencia para que subas de nivel por y por por cuatro te dan oro y por cinco te dan cinco moneditas de estas estas monedas son para comprar bonos vean me faltan compras todos este vale 90 y este vale 48 tengo 17 ya compré todos estos ya están entrenando no y por si esto está entrenando aquí está entrenando pero está a nivel 9 es nivel 8 me faltan cuatro horas pero bueno vamos a jugar una misión tan 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 después de esta rápida explicación esta es amenaza baja entonces va a estar fácil no este o elegir estos dos no estoy ya no porque si a su vida en de niveles o alguien que requiera subir desde el nivel pero como estaban aquí haciendo misiones vamos a recoger las porque no los puedes usar si están haciendo misiones de sorcia vamos este requiere todavía experiencia y este ya está lleno ya tiene mil 530 textos vamos a cambiarlo y vamos a elegir a alguien que requiera sobre experiencia vamos a elegir a a lukex listo y que empiece la pelea aquí tengo varias opciones está los ataques contraataque todos los enemigos todos los enemigos todos los enemigos ah no le bajé mucho y ahora va este soy yo agente raid boost aquí puedes elegir que tus amigos te ayuden pero ahorita no este le da un turno a todos y ahora va este soy yo agente raid boost vamos a comenzamos que tengo perfecto y ahora de un turno a todos dice el próximo ataque de armas inflige un daño adicional vamos a tratar esta toma toma vulnerable a combo mira si con esta no fallas este es el lo hace punto débil se llama como se llama esta cosa marcado de objetivos este te duplica el daño entonces voy a duplicar mi daño y se me va a morir de un golpe muérete muérete para él voy yo es más voy a ocupar mis cosas que que le decía que hay en la tienda vamos a aventarle una bomba muérete y he ganado gané 20 de experiencia casi subo de nivel cuando subes de nivel se te queda tu energía para que sigas peleando pero bueno el sapo este es bueno vamos a mandar a alguien a hacer dice una reunión aquí en mando vamos a mandar a coloso y ahora si éste se va a poner bueno el sap porque este es jefe y estoy cansado de ganar tiene otra vez ahora mira son tres y luego este y aquí te dice que los guardias le ganan los combatientes los cuatitos le ganan a los espías los pies le ganan a éste y éste bueno entonces este sapo ok vamos a elegir a pero yo voy a elegir a una general y voy a elegir a donde está donde está vamos a elegir a rose porque éstas ya están llenos de experiencia y con roma hace falta más experiencia para que fuera de nivel está esta bien y aquí si estaba bien el otro donde estabas aquí estás no estoy ya está lleno me conviene un combatiente donde estás aquí estás porque el sapo es espía y éste es combatiente y combatiente le gana espía y éste le gana a éste pero no no voy a elegir a éste pero yo tengo no y el guardia le gana a mi combatiente pero no importa que empiece la acción y éste le damos a esos esos resistentes toma esta roba habilidades vamos a robar la habilidad de estratega la habilidad de estratega hace que golpeé dos veces porque los estrategas cuando lo pegan a todos unos platos cuando el pegan aún aún ya mitas llegan dos veces vamos a matar vamos a me encanta mi arma que tengo punto débil y con el año toma a faltó matarte a ti toma esa cosa así que pero como tengo poderles porque le robó el poder ya saben que rose roba los poderes entonces llega otra vez toma 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 puño de hierro vamos a toma muérete se está acabando el aguante el aguante es lo azulito cuando se te acaba ya no puede seguir porque cada golpe gasta aguante entonces con esto restaura vida y aguanta así que vamos a subirnos un poquito de aguante suerte suerte ahí está puedo seguir pegando porque me robé el poder de pegar dos veces ahora si viene el jefe vamos a elegir un amigo que me ayude bueno le bajo mucho pero bueno pero ahora si yo soy como yo soy combatiente le voy a dar al sapo dos veces porque es vulnerable y otra vez y otra vez rose sale vientos otra vez tengo el poder de aquí es el poder esta poder de estratega ataques conceden un turno extra y todo lo que hace y mi cuchilla que tiene probabilidad de lanzarnos un ataque pero como se muere y bueno son acciones plata dinero aquí y ahora ya se acabó de saber que me dan cualquiera cualquiera esta 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 la del medio o esta a esta bueno quieran estar también pero no me dio más que un molotov bueno eso es las misiones y por último ahora sí vamos a apoyar lo bueno a por cierto aquí en en noticias te dicen quién te ganó este me ganó me vengate este me ganó este desgraciado me ganó entonces vamos a vengarnos pero antes de vengarnos voy a elegir a mi equipo en lugar de rose vamos a utilizar a thor ahora sí vamos a vengarnos vengate me ganó cuando te ganas subes de puntos o bajas y este cueste me gano entonces vamos a vengarnos vean como verán aquí se ve mi ataque pero me ganó no así cada cada uno que tienes te da un poder me faltan estos dos así que vamos a pelear mientos ahora el capitán américa casi siempre recibe el primer turno y aparte protege a todos mis aliados américa y como es vulnerable agarra furia y proteja a los tres habitan a ver cómo lo protege ajá ajá el liderazgo inspirado y aparte le da liderazgo a mis watch es que es más poder mire ese no tiene forma vengativa por eso me dio pero la bloquee ajá porque tengo mi culo a madre es que lo que o venganza lo protegió vengate vengate capitán américa vuestra ajá jajá a tres veces a llamar el mil maldito desgraciado y ya tengo dos de furia un turno para todos ya gracias vamos a matar a más roz a ver si no lo seisha se convierte en diamante a todos a fuerza de mi orden, a todas las fuerzas de mi orden jaja me mate a dos, ahora este para no fallar aunque si se convierte en diamante puede fallar pero no creo, y entonces punto débil, duplico mi ataque y muere mafros traté de ganarme jaja, eso fue otro cuate, ese fue un rival como yo, este cuate, Strew, Raidboost pero pues no pudo contra mi, eso que me gano eh, ya me vengue luego se ponen locos, por ejemplo miren, ahorita voy a dejar contra uno mas fuerte a ver si me, a ver si me toca uno mas fuerte tan 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 tan, uy pues mas o menos estamos ahí parejos, tiene todos los monos miren y los tiene en nivel 11 entonces le dan mas, yo no tengo evasiones, si ve, le da mas casi estamos iguales, tiene mas puntos de vida que yo y tiene sus monos en nivel 11 y los tengo ve me dio de ganar pero, no man, pero espero que no me gane entonces vamos a este, como tiene esa espada, va a proteger a los aliados entonces como lo va a proteger, pero el capitán meca protege entonces lo mas seguro es que, lo que tengo que tomar a meditar toma jim, me protegio mira bien la venganza, porque el capitán meca siempre se venga también este bueno ya subió Miguel, vamos a ver, a ver si me da las madres subimos bien, nos protegemos a todos mis aliados, para si ahora va mi venganza que no se ve bien eso mas Moking Bear, oh no esa agarra las clases contrarias y se pinchase de topar no man me ganó de un guamazo maldita Moking Bear todavía sigue pegando no man Ya, ya me durmió No, 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 creo que ahora sí Estoy en serios problemas Un turno para todos Bueno, ¿cuál para todos? Nada, me quedan dos monos No creo ganar, pero Vamos a ponerle este Vamos a cortar al Capitán América Y lo más seguro es que proteja a esta Así que Vamos a duplicar mi ataque Y vamos a dar Protégelo, bien Pero te pía a ti ¡Madres! Eso es Y ahora tú ¡Fuerza de mi oliva! ¡Chingas! Ah, pero se hizo Se hizo vulnerable Y como es combatiente Yo soy espía, tengo dos turnos contra ella ¡Uno! ¡Ching! Me esquivó Es que yo no tengo evasión Y así hizo de mi clase positiva Y así se espía Y así me va a regresar el ataque Pero si no lo ataco Voy a perder ¡Otro! ¡Ah! ¿Por qué esquiva el segundo? Ahora viene la venganza Porque esquiva el segundo ¡Madres! ¡No manches! ¡Muere! ¡Ah! ¿Por qué esquiva todo? ¡Esos trampas me llevanla! ¡No manches! Pero, vean Se hizo otra vez Combatiente ¡No! ¡Pero lo tengo otra vez! ¡Pero! ¡No man! ¡Maldita Mockingbird! Bueno, perdí La Mockingbird me mató Y aquí puedes ver el perfil del adversario Las amas que usa Los monos que tiene Y todo lo que usa Y bueno Yo soy Redwood Y nos vemos en la próxima Pero como no me quedé conforme Chéquense Vamos a pelear otra Así que ese Thor Está bien que pega fuerte Pero necesito a Rogue por ejemplo Yo siempre uso a Rogue ¿Dónde está Rogue? Aquí está Y ahorita vamos a ganar una así otra Ahora sí Vamos a ver qué tal nos toca Ya para acabar el video Una pelita más También estamos así ¡Oh! ¡Otra vez usamos Mockingbird! Yo no tengo a esta Porque esta era Era especial esta mona Y salió Ah, esta es vulnerable Perfecto Me va a dar la furia La América Esta salió después Bien, todos Estos sí les ganan Ahí va otra vez La Mockingbird Esa era una misión especial Ya caducó Y como yo Empecé a jugar después Y ya no está dispuesto Maldito Mockingbird Protégete del escudo Dale venganza Y otra vez vuelve a pegar No manches Esa Mockingbird Es bien buena Pero Ya no se puede conseguir Creo que mejor hubiera elegido A Thor Luego este cual Tiene demasiada vida Tiene Tiene cuerpo Como de A ver Aquí dice ¿Qué cuerpo tiene? Ah Inmune Resistencia Espera crítica Proteja a los aliados Proteja a todos O sea que Aunque yo le quiera dar A cualquiera de estos dos Este protege a todos Así que Vamos a elegir Aunque le quiera dar A los demás A ver si le puedo dar Uy ya estoy bajando Esta cosa Esto No le di Uy se le dio su evasión ¿No? Imagen espejada Bueno por lo menos no pega tan fuerte A ver si te puedo matar Me toco los Ah me esquivo Como verán Estos cuatro son iguales De buenos que yo Entonces Vas a poner más Más dura Las peleas Ahí va Ahora si ya vas a morir Ah me dan cositas Cuando pelea Ya bajaron mucho De sangre Entonces vamos a curarnos Ah ese me va a regresar El ataque Pero Tiene evasión Pero no importa Porque yo me cure Bien Si Ah Lo vuelve a esquivar No manches Sigue siendo vulnerable A mi Perfecto Dos turnos Si Pero porque esquivas Y ahora ya se se espía Y gana un turno Esta es porque la ataque Si ya se se espía Muerte Ah Perfecto Ay hasta que Pude matar a Mockingbird Hijo de todos modos No manches Porque esquivas Todos mis ataques Y yo no puedo esquivar Nada de los tuyos Me lleva Mira No pues Si no voy a ganar Si me esquivarías Pero bueno No importa Venganza Uh si Ah ya no me mataste Ahora si Ya Tengo ataque doble Pero A ver Este me gasta 703 de aguante Y este me gasta 300 En 7000 O sea si me alcanza Que Me lo voy a jugar En todo En un turno Ah Si la alcanzo a dar La mato Si me esquiva Pierdo Vean Entonces aquí se decide todo Le doy Y aparte Me va a contraatacar Me va a contraatacar Porque Es resistente a mi Así que Si me lo esquiva Perdi Si le doy Gano Sale Vale Bueno Cobran este el juego Ya llevamos 22 minutos ganando Acabo de ganar más Experiencias Y 5 puntos Porque gané Y uno Porque Me la mataron No importa Yo soy Red Bull Y nos vemos En la próxima Mientras Dejo a mis monos En una misión Aquí Más Para que me dé 90 Más Ojo Así Porque entre más niveles Más Y Yo soy Red Bull Y hasta la Próxima Nada más Dejenme acabar Estas cosas Ahí si Deciden jugar Si Los Avenger Me avisan Hasta la Próxima Más Van Los Más Más Mi VR Más